Matinal Conflicto y Valor, 23 de agosto. ¿Qué han visto? Texto bíblico, Isaías 39, 4. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón. El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebocen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelan el carácter de lo atesorado en el corazón. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día. Necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de estas almas se hayan donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? ¿Qué han visto tus amigos y conocidos en tu casa? En vez de revelar los tesoros de la gracia de Cristo, ¿estás desplegando aquellas cosas que perecen con el uso? ¿O comunicas algún nuevo pensamiento sobre el carácter y la obra de Cristo, aquellos con quienes te pones en contacto? Ojalá aquellos por los cuales Dios ha hecho maravillas mostrarán su alabanza y hablarán de sus obras poderosas. Pero cuán a menudo aquellos por los cuales Dios obra son como ese guías y se olvidan del dador de todas sus bendiciones.